Hola guapis, bienvenidas a un nuevo vlog Guapis, mirad, aquí me pilláis que vengo de comprar Me he ido andando con el paraguas a coger tres cositas Porque bueno, ya estáis viendo que no estoy subiendo compras Porque realmente estoy yendo menos a comprar Sí que tengo que ir esta semana ya que entra a Carrefour Porque estoy en las últimas de las últimas Y necesito ir para rellenar, despensar, nevera y congelador Así que nada, pero bueno, cuestión Que me he levantado, mirad, es sábado Sábado 16 de septiembre, son las 11 menos 20 de la mañana Y bueno, pues he estado recogiendo un poco la casa Poniendo una lavadora, esas cosas normales del sábado Y resulta que me he comido el último trocito de pan Que tenía sin gluten hecho Ya no me queda masa sin gluten Porque bueno, pues con el kilo que compré Panificable en el Mercadona, creo que era un kilo Me ha dado para hacer un pan, un bizcocho y una pizza Quedan unos pequeños polvitos Pero poquita cosa, ya no me da para hacer nada La cuestión es que como yo siempre estoy muy atenta A vuestros comentarios, a vuestros consejos Una de vosotras, que me va a perdonar que no me acuerdo quién fue Cristina, puede ser, o Violeta, ya no lo sé Me dijo que no me fiara de esas harinas panificables Y que ya que hacía el pan casero, pues que lo hiciera de verdad Entonces bueno, dándole vueltas y vueltas y vueltas A un montón de vídeos, un montón de blogs que me he mirado Un montón de recetas Encontré una que tenía buena pinta y parecía fácil Porque yo de primeras cuando empiezo a hacer una cosa nueva Necesito que sea fácil, porque si no se me hace bola Y como que tiro la toalla Entonces busco siempre cosas que me resulten que son sencillas de hacer Y que tienen un resultado inmediato Luego ya profundizaré en el tema Pero de primero necesito coger celeridad Bueno, y lo que os decía Que había visto una que llevaba una mezcla de trigo sarraceno y de avena Y digo, ah bueno, pues mira, eso puede estar bien Era sencilla, poquitos ingredientes Tenía de todo menos esas dos harinas Entonces digo, bueno Yo aquí al lado de casa andando Tengo el día, el BM y un supermercado ecológico Que se llama Macabeo No sé si lo hay en más ciudades En Madrid por lo menos, en la comunidad de Madrid que yo conozca hay tres Hay en Majada Onda, en Mora Zarzal y en Aravaca Y bueno, digo, pues seguramente que allí tengan esas harinas Pues oye, mi gozo en un pozo La de trigo sarraceno totalmente agotada Total, ¿qué he dicho? Bueno, pues me voy a ir al BM a ver si por si acaso las tuvieran Porque el BM también tiene bastantes cosas Pues nada, tampoco había ¿Qué ha pasado? Pues que me he traído otra panificable Pero mirad, esta vez he cogido esta marca Que bueno, yo he comprado alguna vez pan de esta marca y me gusta bastante Viene aquí para hacer una receta para pizza y una receta para pan Y bueno, leyendo los ingredientes, pues efectivamente Tiene almidón, es lo primero que pone Almidón de maíz, harina de arroz Fibras vegetales como el fisilion y el bambú Harina de arroz integral Harina de lentejas Dextrosa Y luego un espesante Y sal Bueno, pone que sin actosas sin trigo Pues por lo que he leído ya sabéis que no es lo más saludable del mundo Pero, guapis, necesito pan O sea, yo solo como la tostadita de pan en el desayuno Pero la necesito La necesito y además si no la tengo me da una ansiedad tremenda Así que pues a falta de pan Buenas son tortas como dicen en mi pueblo Me he cogido este para probar Pues bueno, para las pizzas lo guardaré Y cuando vaya al Carrefour Seguro que allí, que es más grande Un supermercado más grande Pues seguro que allí sí que tienen Sí que tienen O por lo menos confío Si alguna sabéis Si tienen, decírmelo por fa Pero bueno, yo miré en la página web Y sí que ponía que tenían el producto Así que espero que en tienda también lo encuentre Y nada, me voy a poner a hacer el pan Por cierto, también Mirad, me he dado cuenta Que tengo de una disfruta box Estas semillas de chía Que yo creo que le voy a echar también al pan Porque tiene un montón de propiedades Y me he cogido yo Unas de sésamo natural En el super he comprado de sueso Y una barrita de pan Para el resto de las personas de casa Las que no tienen problemas Pero digo, pues le voy a echar unas semillitas Un poquito al pan No sé cómo va a quedar Voy a intentar también hacer la mitad de cantidad Lo que no sé es si haciendo la mitad de cantidad Tengo que hacer la mitad de tiempo No lo sé Voy a investigar un poquito más Porque no quiero un pan de kilo Porque me aburre Quiero un pan de medio kilo No sé si aquí tiene peso para medio kilo Bueno, tiene para 750 Pues bueno, vamos a intentar hacer eso Porque ya os digo que A ver, 500 gramos hay que echar aquí Más 450 mililitros de agua Más 40 gramos de aceite Más levadura Más sal Vale, fácil Fácil, fácil Bueno, a lo mejor el primer día lo hago de kilo A ver Es que me sube mucho Y me hace mucha miga Y sí Lo de meterla en el tostador Como la uso para desayunar Pues no hay problema Pero Pero me gustaría La tostada más pequeñita, ¿sabéis? En vez de que salga así Pues que salga así Bueno Como soy novata Voy a usarlo como dicen Para no liarla Y listo, calisto Y mirad He estado en el BM Y alguien por Instagram Alberto Me dijo Los tomates de caserío Y fijaros Iba tan pendiente del pan Que es que ni he mirado Si los tienen Pues nada Para otra vez Al final No pruebo los dichosos tomates Con las ganas que tengo De un tomatito que sepa Tengo ahí ahora unos de raf Que cogí el último día en el día Pero es que no saben a nada Pero bueno Es lo que estoy desayunando Ese tomatito con un poquito de pavo O con un poquito de guacamole Y nada guapis Pues me voy a poner a hacer el pan Y os voy enseñando Mirad Voy a enseñaros como lo preparo Tengo la cuba Sobre la báscula ¿Vale? Y le voy a poner Voy a usar la receta que usé la otra vez Porque me gustó Entonces Le voy a poner 300 gramos de harina Primero vamos a poner los secos 300 gramos de harina Todo sea que la fastidie Por andar inventando Y le pase Pues le quitamos Vale 303 Tres Vale 300 Pues aquí tenemos 300 gramos de harina Y ahora le vamos a poner Un sobrecito de levadura Que no la tenía preparada Sabía yo que me faltaba algo Guapis A ver ahora Dónde está la levadura Creo que la tengo aquí Pues nada Es lo que tiene es el pequeño A trepar Mira que he repasado dos veces Los ingredientes Vale Pues aquí tenemos La levadura Un sobre de estos enteros Ah pues no Es que la otra vez No le puse esta levadura Le puse de la otra De la de panadería Bueno pues ya no tiene remedio Vale Envolvemos un poquito A ver como sale con esta Bien Esto está Ya la báscula La puedo quitar Porque ya no tengo que pesar Nada más Lo demás va por cucharadas Entonces Vamos a empezar Con los Bueno Le voy a poner también Como la otra vez Una cucharada De azúcar moreno Para que le dé colorcito Y un poquito de sabor Vale No le echo sal Pero si que le echo Azúcar moreno Porque salió muy rico Ahora Le vamos a poner Los húmedos Vamos a empezar Agua Que son 250 mililitros Tibia Y la vamos poniendo así Con cuidadito Bien repartida Por toda la masa Vale Lo siguiente Que le voy a poner Es aceite Que le podéis echar De girasol De oliva El que uséis Yo le voy a usar Voy a poner El ahove Cuatro cucharadas Luego esto No le aporta Bueno Un poquito de sabor Si que le aporta Pero a mi es que el aceite Como me gusta Tanto como sabe Y si hay un manjar En mi vida Es el pan con aceite Pues esto no me molesta Vale Ahora le vamos a poner también Una cucharada De miel Que esto lo que va a hacer Aparte de darle Gusto Es que va a hacer Que tenga ese color Doradito Y por último Para que la meca Quede un poquito Más aireada Una cucharadita De vinagre De manzana Vale Esto no le va a aportar Nada de sabor Únicamente le va a aportar Eso Aire A la levadura Perfecto Pues ya tengo Todos los ingredientes Mezclamos así Un poquito Con la espátula Y ahora Y ahora ya me la voy a llevar A la panificadora Y a ver Como sale Este segundo pan Creo que no se me ha olvidado Nada Porque bueno Las semillas Las voy a poner Después Entonces Voy a la panificadora A ver por qué no la tengo Enchufada Porque como veis Esta esquina La tengo de cacharros Que madre mía Tengo también La yogurtera Que la voy a bajar aquí Porque estoy haciendo yogures Un escotalcito Vale Ahí estamos Y esta la vuelvo a poner aquí Para que no me estorbe Porque tienen que estar Hasta por la noche Así que ahí No me estorba Vale Mirad Que os acerco Os acerco El programa De esta máquina Sin gluten Es el 9 Vale Le ponemos El pan de un kilo Y el tostado A mi me gusta Muy tostado Así que le pongo Muy tostado Y cuando ya tenemos Todo esto seleccionado Pues a estar Y empieza la máquina Mirad Veis Ya empieza a trabajar Vale Pues nada Luego vemos como queda Escucháis Ahí está Amasando Bueno Como estaréis viendo No estoy priorizando El tema De hacer un pan Súper saludable De hecho Lleva miel Lleva azúcar No creo que sea Muy saludable También hemos visto Que lleva almidón Con lo cual Lo que estoy priorizando Es encontrar La forma De tener Pan casero Sin gluten Pues bueno Que siempre será Algo más sano Del que compramos Y aparte Sale más económico Porque ya sabéis Que todo lo de ese gluten Es carísimo Y es verdad Que tampoco encuentro Un pan que me emocione No he probado Que me habéis dicho También alguna De Leon Baker Pero bueno Es que también Hay que hacer Un pedido Importante De 25 euros Para que te lo traigan A casa Porque claro Yo aquí no tengo En el pueblo No tengo Esas panaderías Así que me parece Pues un exceso Y ya que tengo la máquina Hay que amortizar la máquina Por encima de todo Pero en fin Que Eso Quiero ir probando A coger rutina De hacer mi pan Semanal O cada dos semanas Lo que me dure Y luego ya Empezaré a investigar Cómo hacer el pan Más saludable De todas formas Cuando vaya Al Carrefour Esta semana Buscaré Esas dos harinas Que os he comentado Y Bueno Pues esa combinación Ya os digo Que lo he visto En Youtube A alguien Y le salía Un pan bastante Aceptable Así que nada Al final Mirad Mientras amasaba Le he echado Media cucharadita De chía Y media cucharadita De sésamo A ver Que tal sale Yo por experimentar No he sido mucho Nunca de semillas Pero bueno Siempre leo Los beneficios Que aportan Y creo que Pues si se pueden Incluir así Pues estupendo Y eso Tengo muchas ganas De que vaya pasando El tiempo Para poder ir experimentando Y nada Me he hecho un café Porque bueno Son las once Mira Las once y once Y he pasado Ya la lavadora A la secadora Y la comida Hoy la verdad Es que La tengo Súper armada Porque mirad Ayer hice Sopas de ajo Y hice bastante Así que tengo aquí Y he sacado Una cinta de lomo Que voy a hacer Con patatas fritas Y esto es lo que Van a comer ellos Y yo la verdad Que no sé Que voy a comer Pero seguro Que Mira Mira Seguro que tengo Algo de sodas En la arena Sí Justo Tengo ahí De lo que hice No sé si ayer O antes de ayer De pimientos Calabacín y tofu Que como siempre Que hago Me sale para dos veces Pues tengo ahí La segunda vez Le voy a hacer Un huevo a la plancha Y se lo pongo por encima Y si tengo pan Mira lo mismo Hasta hoy como con pan Aunque ya he desayunado La última rebanadita De pan que me quedaba Y ya he comido pan hoy Pero bueno Es sábado Lo mismo hacemos Un exceso Y nada Hoy lo que quiero Es a ver si no hago pereza Digo a ver si no hago pereza Porque yo por las mañanas Tengo mucha energía Y muchos planes Pero después de comer Voy en declive Por suerte Después de comer Normalmente lo que hago Es trabajo Y entonces Pues como trabajo Hay que hacerlo igual Pues no pasa nada Se sacan fuerzas Pero los fines de semana Es verdad que después de comer Me da muchísima pereza Hacer cualquier cosa Pero me gustaría Ir a un centro comercial Que hay en un pueblo De aquí cerca Y en ese centro comercial Tenemos mango Tenemos zara Esfera Esprinci H&M Y bueno Pues por dar una vuelta Porque quiero mirar Mocasines negros Tengo mocasines en Bueno Negros y marrones A lo mejor Depende Porque los tengo De piel vuelta Que esos ahora Con las lluvias que tenemos No los puedo usar Y luego tengo otros Como atigrados De esfera De hace muchos años Pero me son muy cómodos Para este tiempo Y cuando no me quiero poner Tacón Me solucionan bastante Porque oye Te visten con el traje Y punto Y luego me gustaría Mirar también Una americana Pero un poquito de sport Para cuando voy Con vaqueros Yo siempre he sido De las personas Que he dicho Que a trabajar No hay que ir en vaqueros Que eso es como De revolución Y cierto es que Cuando voy al cliente Voy en traje Ya lo habéis visto Pero luego Entre semana Que estoy aquí Que bueno Pues es todo Como más casero Sí que voy en vaquero Entonces quiero Un americano Un poco informal Porque en este tiempo Solo tengo Esta chaqueta Y no me gusta Toda de vaquero Un americano Un poco Pues eso Que no sea de traje Pero que sí Le dé un poquito Que no se vayan Tanto los ojos Al vaquero No sé si me entendéis Entonces bueno Ese es el plan Esta semana He estado viendo Mi armario cápsula Para otoño Ya sabéis Que ya lo hice También en primavera Y en verano Y luego si tengo oportunidad Os lo muestro No lo he estado grabando Porque bueno Estaba más pendiente De ver a Lunita Que del armario Así que No me acordé De poner la cámara Pero bueno A ver si os enseño Lo que he puesto Y he elegido Para mi armario cápsula Pues unos pantalones Que me compré De última temporada En Zara O sea En A finales De primavera Me compré Unos pantalones De vestir Que me los compré En negro En marrón Y en verde Entonces tengo ahí Tres pantalones De vestir Los dos vaqueros Que me he traído Los dos levis Que me he traído De Estados Unidos Que unos son los que llevo Hoy Que mirad Son en tejano clarito ¿Veis? Y los otros son en tejano oscuro Y luego Unos joggers negros Que tengo de Zara Ya de hace bastantes años Y eso van a ser Mis partes de abajo Para otoño Y partes de arriba Pues de momento Estoy usando Manga corta Camiseta O blusita Si voy Más arreglada Porque de momento Aunque llueve No hace nada De calor Mirad No sé cuánto tendremos Hoy aquí Pero Calor Yo desde luego No tengo ninguno O sea Frío No tengo ninguno Mirad Ahora mismo Hay 16 grados Por lo cual Pero eso Estamos teniendo Unas temperaturas De 22-23 Así que Manga corta Y una chaquetita Es más que suficiente Pues eso Lo que quiero es Esa chaqueta Que pueda llevar Con los vaqueros De Pues eso Una forma un poco más Arreglada casual No sé si me entendéis Así que Si no hago pereza Eso quiero hacer después Luego Pues ya os digo Que la comida La tengo bastante avanzada Así que Pues eso Con ponerme a la una Una y media Yo creo que me da más Que suficiente Esperando la secadora Eso sí Para guardar la lavadora Que ya sabéis Es que yo no plancho Entonces la quito Y directamente La doblo Y la coloco Si sale algo Para planchar Lo voy acumulando Porque para una o dos Prendas No saco la plancha Y nada Me encanta ver Cómo va la masa Este programa Y hacer esa jugada Y hacer esa jugada De quitar las cuchillas Viene un ganchito Para sacarlas Viene este ganchito Para sacar Pero la verdad Es que no sé muy bien Cómo funciona Porque yo veo que la gente Hace así Y tira Pero a mí no me sale Y al final Tengo que meter En dedámen Menos mal que los tengo Hiper limpios Así que Ahí lo tenemos Lo probaré otra vez En fin Y estos son todos Mis planes Para el sábado Vosotros los sábados ¿Qué hacéis? Hay mucha gente Que sé que los sábados Es el día que aprovecha Para ir a hacer La compra de la semana Yo como tengo Casi fobia A ver Ya me da un poco De claustrofobia Estar en los supermercados Y encima un sábado Que hay tanta gente Es que me pongo malísima Entonces Prefiero aprovechar Una mañana Que tenga libre Entre semana Para ir Que aún así Ya hay bastante gente Pero bueno Yo creo que esta semana Podré ir el jueves Creo que sí Creo que no tengo nada El jueves Con lo cual El sábado que viene Tendréis vídeo de compra Este pues no Porque No tenemos nada Para enseñar Pero en fin Que bien Porque Estamos controlando Bastante bien los gastos Y Y al final Es lo que pretendemos Me habéis comentado Muchas Que Carrefour Es más caro Más barato Bueno No lo sé Yo ya sabéis Que soy de números Entonces Cuando vaya viendo El cierre De las cuentas mensuales Pero no De un mes Porque un mes Te puede engañar Porque tengas Que pille Que tengas más cosas En casa Menos Yo siempre hago La media Por lo menos Por lo menos De temporada De seis meses Y a ver Cómo se ha dado Con este método Y con el Club Carrefour Los cheques Carrefour Las promociones Y demás Y nada guapis Voy a ver Qué hace lunita Y a ver Cómo está todo Y ahora os veo Mirad Once Y veintisiete Ya he terminado De amasar He estirado ahí Como he podido La masita Vale Y esa es la pinta Que tiene con las Semillas Y ahora pone Que le quedan Una hora y cuarenta y siete Pues entre fermentar Y cocinar Así que Aquí lo dejamos Dos y cuarenta y dos Le quedan Treinta y dos minutos Pero esto tiene Pinta De que hoy No me sale No sé Tiene una pinta rara Bueno en fin Pues habrá que esperar Al resultado final Y si no Pues eso Acostumbrarme a seguir Las instrucciones Y es que me gusta Mucho pajarear Y nada Es lo que hay Mirad Al guardar Esto Claro es que estoy viendo Que esta es la levadura Que tenía que haber usado No la otra Realmente no sé Ni que diferencia Hay Pero bueno A ver que sale Y luego estaba revisando La despensa Que mirad Está casi casi vacía O sea Tengo Poquitas cosas ya Pero no me acordaba De estas latitas De champiñones Así que al tofu Que tengo Con pimientitos Le voy a echar También la lata De champiñones Y le hago Un huevito Y yo creo que Con eso Yo como también Estupendamente bien Nada Con la hora que es Voy a empezar A preparar A tener preparadas Las patatas Para luego freírlas Y esto Lo había sacado Del congelador Yo creo que ya está Lo voy a abrir también Y listo Y listo Y mirad Comidita En un momento Solucionada Pues Ha terminado A ver Muy buena pinta Así aparentemente No tiene Pero lo mismo Nos sorprendemos Así que voy a ver Como lo saco Sin quemarme Y os lo enseño Que sepáis Que el pan Está buenísimo Pero no quiero salir Así que nada Mirad Le estoy dando pellizcos ¿Veis? Sale Pero no soy capaz De sacar el pan Bueno Luego me pongo Con ello Porque tengo que hacer La comida Así que lo voy a dejar ahí Ya sé que no se debe Dejar en caliente Pero Mirad Me espera aquí La sartenada Para hacer Así que nada Ya os contaré Como termina la película Pero Jo que pena No pasa nada Mañana Hacemos otro Hola guapis Mirad Ya es domingo Son las 7.47 De la mañana Aquí estoy Con mi segundo Cafetito Y bueno Pues hoy me he levantado Pronto Como es costumbre En mí Y me he puesto En el ordenador A adelantar trabajo Ya sé que es domingo Pero me apetecía Me encontraba inspirada Y he dicho Pues me voy a sentar A ponerme a hacer cosillas Y nada Aquí estoy Pero nada Ya en breve Me voy a levantar Porque voy a repetir El pan Ya habéis visto El resultado Al final mi marido Me pudo sacar el pan Se había quedado pegado En los pivotes Al quitarle las aspas No sé Será que los pivotes No estaban engrasados O algo así Y ahí era donde Se había quedado Atascado el pan Pero bueno Él me lo pudo sacar De sabor buenísimo Pero el pan No subió Quizá por el error mío De la levadura No lo sé O bueno Por no seguir Las recomendaciones Del fabricante En la panificable Y hacer la receta Como a mí me parecía No lo sé La cuestión es Que Quiero hacerme El pan Para tenerlo Para estas dos semanas Siguientes Entonces Lo voy a repetir Pero siguiendo A pies puntillas Las indicaciones De De Sarch En este caso Que era el fabricante Y bueno Ayer os conté Que quería Salir a dar una vuelta Después de comer A ver Las tiendas A ver Qué encontraba Porque buscaba Un americano Un poco informal Cuando digo informal No sé Yo buscaba algo Pues tipo Cuadros Con coderas Algo así El caso es que Bueno O yo no iba muy inspirada Porque Ya os comenté Que yo después de comer Por la tarde Ya Me baja la energía Bastante Entonces también puede ser Que yo no iba muy inspirada A encontrar Estuve en HM Estuve en Mango Estuve en Springfield Estuve en Esfera Estuve en Encuentro Y luego estuve en alguna Tiendecita así Local Cavía también Nada No encontré Nada que me cuadrase Con lo que yo Quería Así que me vine a casa Sin americana Lo que sí encontré Fijaros Fueron Mocasines Encontré estos zapatos Que me recuerdan A los zapatos Colegiales Pero bueno Súper cómodos Porque esto Es súper mullido Súper blanditos Y fijaros Qué curioso Los encontré En En el Alcampo Por 19,90 O sea Bueno 19,99 Por 20 euros Vamos Que me Resultó Que dije Jolín Pues por 20 euros Unos zapatitos Unos mocasines Así para diario Para ir un poco más Arreglada Así de primeras Parecen cómodos Porque Bueno Pues me los probé Y ya os digo Que son muy blanditos Es un material Súper blando Así que Me resultaron Cómodos Y Llevaba yo más fe Con las americanas Que con Los mocasines Y mirad Al final al revés Me miré con el mocasine Pero bueno Ya lo estrenaré Y ya os contaré Porque Nunca jamás Me había comprado En Alcampo Ni ropa Ni Ni calzado Mucho menos De hecho Ni siquiera Suelo mirar Esa sección Solo ir a por comida Pero entré Puntualmente A por café Que me había quedado Sin café En grano Descafeinado Y a la que Pasaba por la ropa Dije Ah pues voy a echarle Un vistazo Y ya os digo Sorpresa Sorpresa Esos zapatos Me dejaron Que dije Me los llevo para casa Así que nada Voy a ver Si termino Con la inspiración De lo que estoy haciendo Y me pongo nuevamente Con el pan guapis Guapis Pues ya tengo El nuevo pan En la panificadora A ver que tal Sale esta vez Esta vez He cogido Escrupulosamente Las cantidades Que ponía El fabricante Del panificable De Sarch Y lo dicho Ayer en Alcampo Ya que estuve Miré también El tema de las harinas Pero igual No encontré Harina de trigo Sarraceno Ni harina de avena Había harina de trigo Sarraceno Integral Pero bueno A mi me apetecía De momento Que no fuera integral En fin Que como he visto En la web Que en el Carrefour Si que lo tienen Y esta semana Tengo que ir al Carrefour Pues ya de allí Me lo traigo Y nada Ahora estaba aquí Que bueno Ya me he vestido Ya me he arreglado Son las nueve y media De la mañana Y lo que quería hacer Es organizar un poquito La cocina Dar una pequeña pasada Y me he ido fuera A mirar las cajas de decoración Las cosas que tengo de otoño Y resulta que lo que he visto Es que todo lo que tengo de otoño Es muy naranja Y no sé por qué Este año No me apetece Creo que me voy a saltar El paso de la decoración De otoño Hasta las navidades Que normalmente es cuando Yo me motivo del todo Lo que sí quiero hacer Es darle una vuelta A los cojines Porque Bueno Pues los cojines Que tengo ahora mismo No me gustan No me acaban de encajar Entonces Luego miraré en el canapé Que tengo un montón De fundas guardadas Y a ver que cojín pongo Y mirad En este ratito Que no he estado con vosotras Ya os he contado Que quería Quería ver un Quería ver Una americana Y que ayer No encontré nada Bueno En realidad También es verdad Para hacer justicia Que no me llegué a probar nada Porque Las americanas No bajaban de 60 euros Y tampoco eran una cosa Con una calidad No sé No sé cómo explicarme El caso es que Me pareció Que estaban carísimas Pero bueno Es que está todo muy caro O sea Ha subido todo tanto Que Pues eso Encontrar Choyos Es complicado Y menos ahora Que estamos a principio De rebaja De temporada De rebajas Digo Si ojalá Estuviéramos de rebajas Pero no La ropa la queremos A principio de temporada Entonces Pues ni me probé ninguna Porque A ver Que si hubiera visto una Que hubiera dicho Ojo Me encanta Aunque fueran 60 euros Y lo merece Me lo compro Pero No fue así la cosa Total Que esta mañana Me he acordado de Vinted No sé si conocéis Vinted Pero es esta página Donde la gente vende ropa De segunda mano Yo de hecho He vendido bastantes cosas Y mirad He encontrado Dos chaquetas Esta Modo tweet De Massimo Dutti Que me parece que está Super bien Por 20 euros Además El comprador pone Que está Nuevo sin etiquetas Así que Ya os digo Aquí viene Y jolín Es así de tweet Tipo Chanel En negra Y morado Pone que pone Aunque aquí no se aprecia bien Pero bueno Que me ha encantado Y he dicho Ah pues me la voy a coger Y luego me he cogido Otra De Micropana En camel Esta de aquí Que esta Si que lleva El tema Por detrás De las coderas Que yo quería Bueno El corte del cuello Mirad Me ha encantado Veis Tiene todos los detalles Y veis Por detrás Tiene unas coderas Pero del mismo color Lo que hace Que disimulan Es de esta marca CC Colección Que la verdad Es que es una marca Bastante buena También de ropa Y esta me ha costado 9,90 O sea Fijaros 9,90 Así que Oye Pues muy productiva La mañana Por 30 euros He cogido Dos americanas De marca Que espero Que me estén bien Que los compradores O sea Los vendedores Me las manden rapidito He pedido Para ir a recoger Yo a correos Que sale un poco Más económico Y aparte En correos El tiempo De llegada Desde que lo entrega El vendedor Son dos Tres días Laborables Con lo cual Muy bien Y oye Pues muy contenta Ya os enseñaré Cuando me lleguen Si me he equivocado No me he equivocado Si me gustan No me gustan El estado En el que vienen Las dos son talla L 40 Yo creo que me estará bien Porque Bueno pues Es la talla Más o menos Que estoy usando De la parte de arriba Así que creo que Bueno en algunas Uso una M Pero bueno Maximo Dutti No da mucha talla Y CC No he tenido nunca Nada de ello Porque cualquier americana De ahí Es de 500 euros Para arriba Con lo cual Jamás Ha entrado algo así En mi armario Pero estoy contenta Porque oye Bastante bien Bueno Siguiendo por otro tema ¿Qué vais a comer vosotras hoy? Yo voy a comer Un arrocito con pollo Tipo paella Que O sea Arroz amarillo Con pollo Que luego Si eso os grabo la receta Yo la hago muy sencilla Pero en casa Me gusta bastante Y así de domingo Es algo que Que es apetecible A lo mejor Hago también Una ensalada de tomatitos Para entrar O de lechuga Que tengo Y listo Entre semanas Si habéis visto En mi Instagram Estoy intentando No comer carne De ningún tipo No por nada Sino porque Noto yo Que no me sienta bien Del todo Entonces Estoy cogiendo Como proteína El huevo El tofu Y la soja texturizada Y la verdad Es que llevo Toda la semana Así Y me ha sentado Fantásticamente bien El fin de semana Por ejemplo Pues ya La casa por montera Ayer comí Cinta de lomo Con patatas fritas Y hoy voy a comer Y hoy voy a comer El arroz con pollo O sea Normalito Pero ya sin mirar Nada Y bueno Pues a ver Voy a estar una temporada Así hasta que me vea El de digestivo Y a ver como me voy notando Me voy apuntando También Lo que noto Para poder Hablar con el médico Cuando me toque Porque luego soy un desastre Y se me olvida Así que nada Guapis Voy a recoger la cocina Luego os enseño Cómo ha salido Ese pan Que por cierto El de ayer Os lo grabé un poquito Tiene una pinta horrible Y además Claro Pues eso Al hacer tan poca cantidad Mirad Se ha quedado ya duro Como una piedra El caso es que De sabor estaba Espectacular Me da mucha pena Pero bueno Quizá esto lo utilice Para rallar Y ya tengo pan rallado Sin gluten para mí Ay Hoy lo que no me he acordado Es de echarle semillas al pan Bueno En fin Otro día será Ya os digo Que tengo muchas ganas De experimentar Con la máquina Que me salga pan rico Y le coja yo el rollo Para luego investigar Voy a seguir con mi mañana ¿Sabéis esos días En los que nada te sale bien? Pues hoy Es uno de esos días Mirad La he vuelto a liar Mirad Siguiendo las instrucciones Digo Uy Que raro Está la tapa levantada Esto ha crecido tanto Y sigue creciendo Que no sé a dónde va a llegar El caso es que No sé qué hacer Le quedan 41 minutos Yo creo que voy a esperar Por si lo hace Pero Madre mía Nada Está de que No puedo desayunar pan ¿Qué le vamos a hacer? Luego os enseño Bueno guapis Y mientras torturo el pan Voy a ir recogiendo Todo lo que tengo En el escritorio Porque hoy finalmente Voy a dar la vuelta A los muebles Para hacer la nueva distribución Que me recomendasteis Así que me voy a poner Manos a la obra Que Mirad Ya son las 10 y media Aquí tengo A Lunita Que me acompaña Allá donde estoy Pobrecita Está Está muy pachuchilla Además Casi no come Con lo cual Mala cosa En fin Que Lo que os digo Para no morirme de pena Prefiero estar activa Y hacer todo lo que puedo Y Voy a empezar A despejar la misa Pues os enseño El resultado De La entrada a despacho Ya sé Que no os va a gustar A la mayoría Pero Es lo que hay Ahora os explico Mirad A ver Para empezar Pues ahora Esta es la puerta de entrada Entonces Según entro a la casa Lo que veo es Esa zona de allí Que está muy cargada Pues igual Pero Mirad Tanto el reloj Como la armadura Como la mesa Como el escritorio Son Antigüedades De herencia De casa De mi marido Con lo cual No me puedo Deshacer De ellas Independientemente De que me guste más O me guste menos Son sus recuerdos Son sus cosas Y Hay que respetarlo Así que nada La mesa Porque hemos decidido Traérnosla Porque bueno Ahora en invierno Nos juntamos mucho Con amigos A jugar a las cartas Y esta mesa Es comodísima Para las cartas Entonces normalmente La voy a tener aquí Con dos sillitas Pero pues cuando Nos sentemos a jugar Estaremos con cuatro sillas O si una tarde Queremos mi marido Y yo jugar Pues aquí con dos Estamos tan a gusto Aquí tenemos a Pepe Curioseando Todo lo nuevo Y Luna Que sigue Pues aquí conmigo Ya sabéis Luego Por este lado Pues por este lado Tengo la mesa De despacho Y sí Tengo muchos trastos Pero es que os prometo Que son cosas Que utilizo a diario Y yo puedo decir Venga va Pues voy a recoger Los libros Voy a recoger Las agendas Los estuches Y voy a dejar La mesa despejada Pero mirad Al final La impresora roja Canta un montón Y eso Lo voy a tener Que estar metiendo Y sacando A lo largo del día 500 veces Con lo cual me conozco Pues ya prefiero Dejarlo ahí Porque sé Que no voy a tenerlo Ordenado Y me faltaba El tema De la cinta de andar La cinta de andar Hemos estado Mi marido y yo aquí Decidiendo Que hacíamos con la cinta Y claro Me dice Es que es una pena Porque sí que la usas Al diario Y si te la llevas A una habitación Ya no la vas a usar Porque este es tu sitio Este es tu sitio Tu momento Yo a la cinta Me subo 5 y media 6 de la mañana Y qué pasa Que no quiero hacerlo En la habitación Porque le molestaría Mientras duerme Con lo cual Porque a mí me gusta Subirme a la cinta A la que estoy viendo Un vídeo O una ponencia O cualquier cosa Así que mirad Dónde está Pues ya lo sé Pues queda muy mal Pero bueno Como está plegadita La he metido ahí debajo Y por lo menos No es el cante De tenerla aquí De pie Haciendo pared Así que nada Ahí también tengo La esterilla Que también la uso Bastante Y las pesas Que me las suelo Poner a laqueando Y nada Mirad el reloj El reloj Es una antigüedad Que es muy bonito Pero es verdad Que es enorme Es grande Porque claro Todos estos muebles Vienen de casas Muy grandes Que no son la mía Y agultan un montón Igual que El señor de la armadura El señor de la armadura Bueno a mí me gusta Porque es original Porque ¿Quién puede tener Una armadura en casa? Entonces sí Es verdad Que da un poco de susto Pero llevo tantos años Con él De hecho lleva en casa Desde que compramos Esta casa En el 2002 Así que fijaros Si estoy acostumbrado A la armadura La estantería Sí que la he mantenido Más o menos Bueno ahí abajo Sí que voy poniendo Libros Que voy cambiando Del trabajo Pero igual Son cosas necesarias Y nada Y así es como ha quedado La entrada igual La entrada sigue igual Ya os digo Que me sigue faltando Algo que poner ahí Pero es que no Ni he salido Ni he mirado Ni he visto nada Que me gustara Allí he puesto Ahora eso Que estaba Aquí en la armadura Pero he tenido Que poner ahí El router Porque el cableado Está ahí Y no lo quiero sacar Y además Ahí queda disimuladito Y nada guapis Pues ya sabéis Que yo Bienvenidos todos Los comentarios Que me hagáis Pero que Que sí Que no soy minimalista Ni va a quedar Mi casa minimalista Nunca Porque hay ciertas piezas De las que no Nos podemos deshacer Y bueno Al final Es una casa rústica De campo Así que Hasta le pega Y ahora os voy a enseñar La parte 2 Aquí dejo a estos chicos Que es mi pan Mirad Estaba pasando ahí la mopa Ahora la recojo La parte 2 Que es como ha quedado El pan de hoy Que ya os digo Que bueno Pues hoy no es el día De que salgan las cosas Mirad Lo tengo aquí desmoldado Y bueno Pues en principio El pan no tenía mala pinta Pero claro La parte de arriba ¿Veis? Ha quedado totalmente blanca Aunque bueno Esto lo puedo cortar Puedo hacer rebanadas Congelar Y por lo menos Tengo un pan Ya seguiré perfeccionando La técnica Y os seguiré contando Siempre tengo la caja Esta de procis Aquí en medio Pero es que es lo que Me pongo de trípode Cuando os hablo Desde la cocina Así que no os asustéis Bueno Pues voy a recoger Todo esto Que al final Pitos y flautas Son las 12 de la mañana Y en breve Hay que ponerse Con la comida Así que nada Guapis Le voy a dar la vuelta A la cámara Y creo que por hoy Me voy a despedir Sin antes deciros Que bueno Muchas gracias Por todos los comentarios Sobre Luna Luna No se va a poner buena Las cosas No van a ir a mejor Van a ir a peor Pero en fin Espero Poderle dar Tranquilidad Y cariño En esta última etapa También Igual que ya me ha dado A mí Y también espero Que mi cabeza Sea lo suficientemente Fría En estos momentos Para no Dejarme Dejarla Sufrir Así que nada Guapis Os veo en comentarios Ya me contaréis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.